Potencia Mujer Emprendedora es un proyecto de la Corporación Construyendo Mis Sueños. Busca fortalecer los negocios de 30 mujeres de las comunas de Quilpue y Villa Alemana. Este proyecto es financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través del Fondo para Vivir Mejor 2022. Consta de un programa de formación online de más de 60 horas de capacitación, entre talleres participativos, charlas y sesiones presenciales. Los talleres se enfocan en mejorar la gestión de sus negocios, fortalecer sus habilidades personales para emprender y formar una red de mujeres emprendedoras en la zona. Confiamos en que las capacidades de las 30 emprendedoras se verán fortalecidas gracias a su perseverancia, dedicación y apertura para el aprendizaje. Como consecuencia, estamos seguros que obtendremos negocios sólidos y sostenibles en el tiempo, permitiendo que tengan un ingreso permanente las jefas de hogar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.